Hola, me llamo Marcos, soy del colegio Joaquín Martínez Vallejo y esta semana me leí del libro de Kika y la superbruja y su espada mágica y trata de que Kika derrota a todos los caballeros con su espada mágica hasta llegar hasta el caballero negro y nos voy a contar el final porque la averiguaréis vosotros y se los recomiendo a tercero y cuarto de primaria Adiós, os espero en el próximo vídeo